La Camquerina, Comprost Ya llego mi short para a la Competencia del Domingo Les voy a enseñar un poquito de lo que traigo para que vean que le estoy echando ganas Away, 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 yeah I won't fly I honestly I love hearing fiction Like a little kid I want to get I want to get I want to get ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Up here, we're free Bound only by frozen memories Lost in time Raising all these broken dreams tonight And we'll fly Oh, we'll fly Away, away, away Yeah, we'll fly Oh, we'll fly Yeah, we'll fly Yeah, we'll fly Yeah, we'll fly Yeah, we'll fly ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.